Fue un triunfo que necesitamos y bueno, como hablamos con los compañeros, necesitamos el triunfo para poder terminar los últimos minutos del partido, jugar tranquilo. Recién te escuchaba que le decías a mi compañero, bueno, que se necesitaba esto y se necesitaba cerrar los partidos. Sí, a veces abrimos el marcador y ya cuando entramos al segundo tiempo nos costaba cerrar los partidos y nos complicamos nosotros mismos. San Basilio, un equipo que vos conocés, ya que estuviste en la fila, ¿cómo viste en sí el partido de los dos equipos? Sí, fue un equipo parejo, los dos equipos proponimos, jugamos la pelota y tuvimos la suerte de abrir el marcador gracias a un penal que le hacen a Coqui y bueno, después fue el partido, fuimos encontrando los espacios que dejaban ellos atrás. ¿Te tocó convertir el penal, Gabi? ¿Abriste el marcador, digamos? Sí, tuve la suerte gracias a Mario y a Diego que son ahí el cuerpo técnico y que me da la confianza a mí para partir los penales. Claro, la decisión de ellos es que vos cuando haya un penal lo pateás vos. Sí, estamos, somos dos, Coqui también está para patear, pero bueno, el que se siente bien de los dos para patearlo va, digamos, a patearlo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo ves el equipo? Estás en el arco, se ve mucho mejor, ¿no?, cuando se juega. Sí, digamos, se ve mucho mejor, lo que vemos estamos bien físicamente porque ya varios partidos vemos que los últimos minutos los pasamos por arriba físicamente, así que eso es bueno también, influye mucho en el tema del partido y bueno, faltaba robaja de pelota, agarrar más confianza en el tema de pelota. No, faltaba quizás algunos puestos, bueno, volvió creo también, estuvo Almada, bueno, Enrique Molina. Sí, bueno, todo lo que están los chicos están para jugar, el tema era agarrar confianza y proponer lo que hacemos en práctica y ponerlo en juego los domingos. Es decir, preocuparse ustedes por ustedes y que el rival se preocupe también, ¿no? Claro, exactamente, primero de nosotros y con nuestra arma y, ¿cómo se llama?, complicar al rival nuestro. Bueno, ahora tienen un partido como visitante con Pequeno de Molde el próximo domingo. Sí, va a ser un partido duro por el tema, yo creo que más por el tema de la cancha y debe ser un buen equipo, así que va a ser complicado y bueno, esperamos traer un buen resultado de Molde. ¿Sirve el triunfo de este domingo porque, bueno, se van achicando los tiempos para el Superclásico? Sí, sirve, de paso sirve, hacemos valer los partidos que hemos empatado, así con ese triunfo sumamos esos dos partidos empatados y sí, digamos, quedan pocas fechas para el Clásico y tratar de encararlo de la mejor manera. Claro, y además el hecho también de seguir subiendo en el promedio. Exactamente, estamos engrosando el promedio y para dejar de ir preocupándonos del promedio y pelear por un puesto más arriba.